Yo me voy a recorrer, conoceré y ya quiero yo Porque quiero conocer esas riquezas que son de Dios Porque quiero conocer esas riquezas que son de Dios Si me voy para la luna, allá está Dios, allá está Dios, es riqueza de Dios Si me voy para Marte, allá está Dios, allá está Dios, es riqueza de Dios Si me voy a Mercurio, allá está Dios, allá está Dios, es riqueza de Dios Si me voy para Júpiter, allá está Dios, allá está Dios, es riqueza de Dios Si me voy para Venus, allá está Dios, allá está Dios, es riqueza de Dios Si me voy para Saturno, allá está Dios, allá está Dios, es riqueza de Dios Y regreso el domingo a la tierra de Dios, también las grandes montañas, es riqueza de Dios El bello mar y las aguas, es riqueza de Dios El bello sol y el viento, es riqueza de Dios La luna y el firmamento, es riqueza de Dios Vamos a orar, mis hermanos, al nombre del Señor También la Biblia en la mano, es riqueza de Dios Ante Luis, Cristo vive, glorifica al que vive, hermano Más allá del gol Más allá del gol Más allá del gol ¿Por qué quiero conocer esas riquezas que son de Dios? Si me voy para la luna, allá está Dios, allá está Dios, es riqueza de Dios Si me voy para Marte, allá está Dios, allá está Dios, es riqueza de Dios Si me voy para Júpiter, allá está Dios, allá está Dios, es riqueza de Dios Si me voy para Marte, allá está Dios, es riqueza de Dios Y regreso el domingo, a la tierra de Dios También las grandes montañas, son riqueza de Dios El bello mar y las aguas, son riqueza de Dios El bello sol y el viento, son riqueza de Dios La luna y el firmamento, son riqueza de Dios Vamos a orar, mis hermanos, al nombre del Señor También la Biblia en la mano, es riqueza de Dios La Biblia en la mano, es riqueza de Dios